¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? ¿Cuáles son los mejores accesorios para su teléfono celular? Exactamente, los que tiene AmericaCell Así que no invente Visite a Soraya en la tienda Metro PCS del Doral Y allí en el 4297 del Norwest y la 107 Avenida Ahí va a conseguir usted todos, todos los accesorios Los mejores para su teléfono celular AmericaCell Vamos a saludar a nuestro director musical El maestro Nelson Aliso Me gusta el sol y la mujer cuando llora Las golondrinas y también las señoras Saltar balcones y abrir las ventanas Y las muchachas en abril Me gusta el vino Tanto como las flores Y los amantes Pero no los señores Me encanta ser amigo De los ladrones Y las canciones en francés No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color De identidad No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color De identidad Orlando Qué belleza Qué belleza Bueno Gracias Este es Como lo dije cuando presentamos A nuestro invitado de ayer Esta es una silla Donde Me he podido dar En muy poco tiempo Grandes gustos Hoy será también Otro día De gran orgullo Para lo que podamos Estar acumulando En nuestra vida En nuestra carrera Y especialmente En esta temporada De Conversando Que es como se llama ahora El programa ¿Por qué? Porque me toca recibir A una gran figura Venezolana Un gran cantante Un gran compositor Un venezolano De Siete estrellas Como lo llamo yo Me refiero Al maestro Carlos Almenar Otero Y Carlos Almenar Está acompañado Como desde hace Un buen rato Por Yoconda Diva También cantante Venezolana Bello Y tú 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 No quieres Matar Canta No puedo ver por qué entiendes tu amor Aquel que te ha sabido, amor Seré un macho para una solución Más no quisiera partir Sin ti no hay mis esperanzas Sin ti yo no puedo vivir La idea era con la orquestación tan bonita que tiene escuchar la voz allá Pero el regalo fue que el maestro se puso a cantar aquí Y entonces las partes más difíciles las estaba cantando en vivo Qué maravilla, qué energía Bienvenido maestro, bienvenida a Yoconda Hoy tengo un momento de felicidad profesional Estar con usted que es un ejemplar gigante en la historia del arte Ay, gracias maestro querido, muchas gracias No, me ha hecho unas cosas tan lindas que bueno De casualidad, la próxima vez no me maquillo Sino que lo llamo a él por teléfono Y se me va a poner todos los colores Muy bien Mira, oye, qué gusto y qué orgullo Carlos Almenor Otero vio, ahora sí lo voy a decir con toda seriedad Pasar el arcoíris musical de Venezuela de blanco y negro a colores Por decir, por hablar de tiempo de una manera grata o simpática Muy brillante por cierto Porque de verdad que en la época que Carlos Almenor Otero aparece en el panorama nacional En el panorama artístico y musical de Venezuela Además de todo, era un reto muy grande Porque, ¿quiénes eran los campeones en ese momento? Los cuartobates, la gente que usted decía Yo voy a cantar como este señor Yo quiero por lo menos llegar ahí Bueno, una serie grande La más fuerte era, tengo la memoria que se me... ¿Venezolano o... Venezolano Alfredo Sadell Alfredo Sadell Un gigante del canto Claro Inteligente Y sobre todo la belleza Y el... Lo magistral en su canto Alfredo, ¿no? Alfredo Y tenía además una técnica impecable Porque hay que ser otra cosa Ustedes eran todos gente de escuela, gente de técnica Exactamente No era que arrancaron a cantar un día Ay, qué bonito cante Y los llevaron a la televisión Es verdad Y amigos Y comprender El número uno era Alfredo Sadell Sí Y aquel que también el hijo cantaba El maestro ¿Puede ser Esteban? Algo Enrique, Herreras, Enrique Ay, chico ¿Herrera era? Sí, Herrera era Sí, sí Claro Hay uno de su época y está el hijo Exacto Ah, exacto Memoria Esa era una Por decirlo de alguna manera Vamos a decir un grupo Para no usar palabras de repente Que podían sonar peyorativas Yo iba a decir una cuerda Pero esos son los gallos Pero bueno No está mala la imagen No, pero eran grupos de grandes hombres Con escuela No tengo nada contra la gente Que no la tuvo O que se hizo por el camino Pero es que en esa época Cantar era No, hemos sido muy serios En el estudio En el preparación En la preparación De la garganta El ritmo La belleza Porque se nos exigía Una calidad Para poder estar Ante el público Sí Que es otra cosa Que la gente Y dígame si no es así Que la gente No entiende mucho Pero aquel cine mexicano De los charros Que cantaban rancheras También esos charros Eran unos señores Con unos estudios Muy serios De música De colocación De la voz Y de técnica Exacto No era de gratis Que Javier Solís Cantaba así Ni negre Venían de la ópera Exactamente Y el entrenamiento cotidiano Al cual se les obligaba Sí Porque eso lo hablamos También allá Es que ayer estaba Un buen amigo Y querido Oscar de León Y estábamos hablando De que el maestro Liz Traffer Decía de los actores Que éramos los únicos Que queríamos pasar dos años Y trabajar Y prender la maquinita Y que eso empezara a funcionar Exacto En cambio Trabajaban mucho Los deportistas Trabajaban mucho Los músicos Y también los cantantes Usted tiene que hacer ejercicio Todos los días Caramba Tiene que hacer gimnasia Y ejercicio Lo hace al día de hoy Todos los días Y hoy Hay que hacerlo Hasta el final Usted también va a Europa Para preparación Porque en aquella época También ir a Europa Era como Sí Yo estuve en Alemania 20 años Para perfeccionar mi arte Como cantante Y tuve oportunidad Con varios maestros Y hice varios conciertos Tuve bastante tiempo Hizo 48 discos En Alemania Con el sello Polidor Con Polidor Con Polidor Que además Eso quiere decir Que no era cualquier sello Esa es la misma época En la que Morela Muñoz Anda por allá también Morela Morela Muñoz Morela un poco más Un poco más acá Más acá que nosotros Pero también otra estrella Grande Grande Muy grande Y Alfredo Sadel Bueno también Alemania Yo creo que Alfredo Sadel Alfredo ha sido el número uno Por su talento Por su habilidad Con distintos tipos de cantos Que belleza Y que generosidad La del maestro Que lo ha dado Yo creo que Sadel Ha sido el número uno Vamos a hacer una pausa Y enseguida Estamos de nuevo Con ustedes Con Yoponda Y con el maestro Alminar Otero Ya venimos Hey John Cariño ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? ¿Qué es eso? Mi teléfono Eso funciona Mejor que no sea ropa Hasta donde llega la cobija Pero aprovecha que estás acá A su Missel Outlet Aquí están todas las marcas Y sobre todo A los mejores precios Ahí vas a encontrar Nokia Huawei Apple Samsung Todas Absolutamente todas Y precios de película ¡Sal del pasado! Y llévate los mejores equipos Desbloqueados A precios insuperables Su Missel Outlet Ubicado dentro Del Tompán del Doral Entre la 107 Y la 41 Del Nord West Mira pero Esto no trae ante Olvídate de esto Pero no trae ante ¡Suscríbete al canal!